¡Ehhh! ¡Muy buenas! Soy Kronos y esta vez les traigo excelentes noticias porque como ven en el título les confirmaré la fecha de otro juego que tendremos totalmente gratis Y es muy similar al caso de Fall Guys y también por otra parte les diré sobre 4 regalos exclusivos que tendríamos para PS4 Y bueno partiremos con lo más importante confirmándoles de la fecha de un nuevo juego gratis y para aquello lo buscaremos en la Store por su nombre Y es el llamado Knockout City y si anteriormente ya les había hablado de este juego y solo diciéndoles que llegaría en primavera como pueden ver en pantalla Y ahí me refería que necesitaba lanzarse la temporada 6 para que recién se actualizara la Store y por lo tanto por ese mismo el día 1 de junio lo tendremos totalmente gratis Y ya estamos a finales de mayo así que no queda nada y si entramos veremos que tiene un precio de 20 dólares Así que esto es muy bueno porque te estarías ahorrando este dinero que a todos nos viene bien Y aparte la otra ventaja que tendríamos es que ya no va a requerir de la suscripción del PS Plus así que enhorabuena Y apenas cuando salga yo les haré un video avisándoles al respecto para que lo agreguen a su biblioteca Y bueno ahora nos vamos a dirigir con los regalos exclusivos y para partir iremos con este El cual trata de que tendríamos totalmente gratis la Season Pass de Sniper Ghost Warrior 3 El cual incluye bastantes cosas Pero ojo estuve tratando de buscarlo en la Store de mi país y no lo encontré Así que la única forma que vi fue en una cuenta de España así que diríjanse a una cuenta de dicho país Y luego se van a ir a la PC Store y van a escribir su nombre el cual sería Sniper Ghost o Sniper G Como lo escribí ahora mismo y aquí se van a deslizar a un costado y van a encontrar esta Season Pass Edition con precio Pero no se preocupen porque van a entrar y se van a deslizar a complementos Y acá a un costado lo van a encontrar totalmente gratis Y además como pueden apreciar te va a incluir dos expansiones del juego como también dos mapas, un vehículo, un rifle y un arco Y bueno ese sería el primer regalo y ahora nos vamos a dirigir con el segundo El cual trata de que Fall Guys puso un Twitter diciendo que ya completamos la fase 1 del preregistro Así que ya tenemos asegurado este regalo el cual sería una placa de identificación Y pues les vuelvo a decir registrense para que obtengan los demás regalos o de lo contrario los perderán Y eso también lo expliqué en este video que se lo voy a dejar en esta etiqueta de acá arriba Pero bueno ahora vamos a pasar al tercer regalo El cual corresponde a una skin totalmente gratis en el juego de Fortnite Y es la que están viendo en pantalla y solamente la tendrían que buscar en la tienda del juego Y canjearla que estará a coste cero Y acá la desventaja es que en la tienda de PS4 no va a estar Así que lo tienes que hacer en PC Y según he estado viendo también puedes hacerlo de tu mismo celular Siguiendo estos pasos que ves en pantalla Pero claro una vez que la canjees y completas las misiones que te pidan Podrás ocuparla en tu PS4 sin ningún problema Y debes hacerlo rápido porque solo estará disponible gratis hasta el 19 de junio Y después no va a aparecer más Y ya ahora si por último nos iremos al último regalo exclusivo Y este correspondería a que tendríamos gratis 8 paquetes para PC y Playstation Del juego de Fall Guys El cual también va a estar por tiempo limitado Y el primer regalo que ha sido revelado de estos 8 sería una skin de Dawn El cual trae este traje dorado elegante con este sombrero Y además 3 coronas que las podrás usar para lo que quieras Y ya acá el único drama es que te pide tener Amazon Prime Gaming Pero no te preocupes porque con solo canjear una prueba gratuita Podrás desbloquear estos premios de igual manera Y yo ya lo he hecho bastantes veces y les digo desde antemano que es bastante sencillo Y así que se los dejo totalmente recomendado porque este juego será gratis el 21 de junio Como les dije anteriormente Y ya podrían partir con una skin exclusiva Y bueno en fin eso si que ha sido todo el video Y más que nada trate de juntarle muchas noticias de regalos bastante variados Y me gustaría que comenten si les sirvió esta info Porque podría seguir avisándoles de más contenido como este Y entonces ahora sin más que tengan un muy buen día o noche pendiendo de su horario Me despido Adiós